¿Qué es lo que se ha hecho para nosotros? Estamos haciendo movilizaciones, haciendo lo que tengamos que hacer para cuidar nuestro puesto laboral y cuidar los puestos de cada compañero que tenemos en esta empresa, una empresa donde somos 30 personas, la empresa está creciendo bastante, está invirtiendo, ya tenemos varias personas contratadas y quedarse sin puente de trabajo creo que no es bueno para ningún trabajador. ¿Cuando recibieron esta noticia desde la empresa les dijeron algo? ¿Ellos también se muestran preocupados por esta situación? Y la verdad que sí, la empresa está preocupada en ciertas partes acá, hemos tenido contacto con el dueño, bueno a nivel nacional no lo han convocado ni lo han llamado a ninguna reunión de parte de Nación, así que el dueño sigue en la espera, en la espera de seguir, que le den algún reglamento para nosotros los testiles y de seguir invirtiendo, de seguir progresando en la empresa. O sea, nunca se opuso a las inversiones que tenga que dar acá en la empresa en Tierra del Fuego, en la provincia en realidad. Bueno, particularmente Barpla, una empresa que está hace 15 años en radicada en la provincia, ¿cuál es el proceso productivo que ustedes realizan acá? Estuvimos haciendo un poco de recorrido, pero bueno, contanos. Sí, sí, nosotros el 70% de la empresa, el proceso que hace es impermeabilizado en seco, también tenemos el sector de tejeduría, que es un 30% más. Entonces, hacemos el proceso que tiene que hacer es solamente impermeabilizado, la tela viene ya terminada, el continente, y se hace, se pasa por unos químicos para que la tela tenga una rentabilidad al lavarlo, tiene que tener una durabilidad de lavado. O sea, fuimos cuestionados muchos años por ese proceso, de la cual el Estado, ni el INTI, en varios procesos, no han hecho que no es rentable que se haga ese proceso acá, pero bueno, se sigue haciendo pelea con cautelar y con cosas judiciales para seguir resistiendo, que el proceso sí es rentable a la tela, de lo que se hace. Bueno, y además, en todo este tiempo también se invirtió en maquinaria, ¿no? Vemos maquinaria bastante nueva. Sí, sí, se ha invertido, se han comprado galpones nuevos, hay depósitos nuevos con varias mercaderías, hay como 60 contenedores más en el puerto, de la cual no se está liberando porque el Estado no lo deja liberado, pusieron otra institución para que controle a la empresa y no lo dejan liberar los contenedores. Por suerte, nosotros todavía tenemos, hasta fin de año por ahí tenemos material para seguir trabajando, pero si seguimos con estas condiciones y con las trabas que tenemos, no vamos a seguir trabajando, vamos a tener que terminar suspendidos o esperando a ver si la empresa cierra o no. Si no es rentable lo que pide el Estado, no se va a seguir invirtiendo acá en la provincia, así que la verdad es preocupante para todos.